Residentes en el sector Olimpia de esta ciudad de San Francisco de Macorís se quejan por las condiciones que presentan las calles de esa comunidad. Bueno, esta situación está empeorando cada día más, porque mirale la situación de tanta agua en la calle, tanta basura, hierba, no hay contene, de nada hay aquí y aquí no nos visita nadie. Aunque estamos pasando momentos críticos, porque esta calle Ale tiene muchísimo y Ale nada más, está hablando y hablando y no hace nada, no hace nada. El gobernador Juanito, yo le digo que se conduela de este barrio, este barrio es uno de los más viejos que hay por aquí y no se ha hecho nada. A Juanito que se ponga la pila porque nosotros creemos que es un hombre serio. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.